Bueno, vamos a pasar saludos de parte del profe Jorge de los Santos con aprecio para el matrimonio a la profa Fausta Valdés y el profesor Humberto Zúñiga que en días pasados cumplieron 35 años de casados. Felicidades, hombre. Saludo para Márgaro Campos Caballo. Para Mariano de los Santos y amistades que le sigan pasando bien. Viene un tema hermosísimo para ustedes, que los amigos, esto suena romántico, el tema dice El Callejón del Amor. El Callejón del Amor 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 Bueno, saludamos, felicidades para el profesor Jesús Benítez Guerrero, que está cumpliendo años de parte de la familia Rivera Guerrero. Unas mínimas llanitas, compadre, suéltale, brae. El Callejón del Amor